Tinder celebra la diversidad en el World Pride de Madrid. La aplicación social Líder para Conocer Gente se ha sumado al ambiente festivo de la céntrica Plaza de Chueca para dar mayor visibilidad a la diversidad de género y abrirse a las nuevas realidades de la sociedad con el objetivo de normalizar y dar voz a la diversidad social en la que vivimos. Así lo comenta el cofundador de Tinder, Jonathan Baden. La razón de ser de Tinder siempre ha sido ayudar a la gente a relacionarse. Parte de nuestros valores son la inclusión y ayudar a todo el mundo a ajustar la posibilidad de encontrar una persona especial para ellos. Así que este es un reto especial del que queríamos formar parte y mostrar nuestro apoyo a la comunidad. En apoyo a estas reivindicaciones, Tinder ha estrenado Morgenders, una nueva funcionalidad inclusiva que permite a los usuarios que no se identifican como hombre y mujer añadir información sobre su identidad mostrándose así tal y como son. Una iniciativa que anima a romper los límites de las etiquetas con la incorporación de nuevas identidades de género. Entras en Tinder diciendo soy transexual, soy lo que sea, soy hetero, homosexual, soy así y punto. Y me parece, o sea, así tendría que ser todo. Las redes sociales un poco ayudan a esa liberación de conocer gente, de abrirte. Además con una de las actualizaciones de Tinder, que es Tinder Social, ya no solo es para ligar, también puedes hacer amigos. En países como Estados Unidos, Reino Unido y Canadá, donde ya funciona esta actualización, se han producido más de 13 millones de matchs entre estos perfiles de usuarios. Un necesario avance que refleja todas las expresiones sexuales y de identidad, festejando así que el orgullo de la diversidad se encuentre a un solo clic.